Con un gran abrazo y los ojos inundados en lágrimas, los hijos de Elías se alegraron de volver a verlo después de cuatro días de no saber nada de él. Y quien en un estado desorientado se trasladó desde el oriente antioqueño hasta Itagüí. Él ya tiene dificultades para hablar y todo, cogió un bus equivocado, en la ceja que vive mi hermana y lo cogió equivocado y acá estaba en el sentido. La policía encontró a Elías y lo condujo al centro de traslado por protección de Itagüí, donde evaluaron su estado de salud y le ayudaron a encontrar a su familia. Operamos el centro de traslado de protección con todas las garantías para salvaguardar la vida y la integridad de las personas que en un estado de indefensión están en riesgo su vida o ponen en riesgo la vida de un tercero. Ahora Elías está feliz y a salvo junto con su familia.